Mi Proceso Mi Proceso Todos se fueron En mi desespero Los que estaban lucheros Pensé que sola estaría Y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso Pude comprender Que el amor de Dios Nunca dejaba ser Que el dijo que Conmigo estaría Y su presencia Me acompañaría Que me falta todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos en Descide tu champú Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me falta todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos en el Descide tu champú Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Él prometió estar conmigo Menos su presencia Que se vayan todos Que se vayan todos Menos en Descide tu champú Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que se vayan todos Menos en Descide tu champú Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me quiten todo Que me quiten todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos en el Descide tu champú Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar 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 Y que yo deje de adorar y glorificar Y que yo deje de adorar y glorificar Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia, Jesús Al que estar sentado en el mundo Al que vivir para siempre y siempre Chiar la gloria Chiar la bondad y el poder Chiar la gloria Chiar la bondad y el poder Al que estar sentado en el mundo Al que vivir para siempre y siempre Chiar la gloria Chiar la bondad y el poder Chiar la gloria Chiar la bondad y el poder Chiar la bondad y el poder Nos acercamos confiadamente A grande placer suyo Este es el momento, Wouton Conocer más Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia y adorar Si vosotros Me debemos tu gloria Esta noche Me debemos tu gloria Deseamos ir mucho más Dive su presencia, Jesús 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 Señor Dive su presencia, Jesús Soy Sí Un saludo Señor Quiero ser Un saludo Sans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia De tu deseo de mi voz El proceso es que te afecta A dónde está mi habitación Si estás siendo procesado Te me espantes del odio Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso es que te acerques a mí Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te acerques a mí El proceso es que te acerques a mí El proceso es que te anuncia Que tu deseo de mi voz El proceso es que te afecta A dónde está mi habitación ¡Suscríbete al canal! 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 En el ruso, aves que abrindo Lumbres promesas No sé en ti que saludas Dios, así eres tú Yo aquí estás Tocando mi corazón Que adoraré Que adoraré Que adoraré Tocando mi corazón Te adoraré Que adoraré Oye, siempre te llamo En el ruso, aves que abrindo Lumbres promesas No sé en ti que adoraré Dios, así eres tú El ruso, aves que abrindo Con tus promesas No sé en ti que adoraré 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 Para darte un abrazo No sé en ti que adoraré 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 Preciosa sangre se derramó Preciosa sangre fluyó por amor Sobre el cielo, tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Preciosa sangre, tus venas lloraron 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 Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluya por amor. Hay poder en la sangre que el ver amor. Tu sangre me transformo. Tu sangre me perdono. Tu sangre me limpio. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformo. Tu sangre me perdono. Tu sangre me perdono. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluya por amor. Hay poder en la sangre queintroduco. Hay poder en la sangre que fluya por amor. Hay poder en la sangre... Ay, por ver la sangre, quiero ver el amor. Y pensar que te he cargado en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años, no puede ser. Recordar toda la alegría que me has deído, y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si ya vi, me dieron demasiada, como un regalo que no merecí. Como si jamás, y me marcharán. Ojalá puder, sé feliz, sé que ya, por favor no crezcas más. Tal vez no sea más que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo, no puedo dormir. Que me asusta como en la vida tendrá de amor, y me enero es mirarte siempre en bendición. Como si ya vi, me dieron demasiada, ojalá puder, sé feliz, sé que ya. Como si ya vi, me dieron demasiada, ojalá puder, sé feliz, sé que ya, por favor no crezcas más. Como si ya vi, me dieron demasiada, ojalá puder, sé feliz, sé que ya, por favor no crezcas más. Me dieron demasiada, ojalá puder, sé feliz, sé que ya, por favor no crezcas más. Ojalá puder, sé feliz, sé que ya, por favor no crezcas más. Ojalá puder, sé feliz, sé que ya, por favor no crezcas más. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Con quien ti me ha tardado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Con quien ti me has adelantado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Todo tiempo de alabaré, todo tiempo de alabaré Mi Señor Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi Señor Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Te alabaré, mi buen Jesús Te glorificas Yo tengo un nuevo amor El corazón me nace sin parar Es uno que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más de amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Un razón para amar Ese es mi amor Y más de amor mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Y tarde el mundo entero De lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor Eso es toda mi verdad Y un pedido me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me nace Que el corazón me late sin pagar Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Eso es mi amor Eso es mi amor Y más que amor mi dulce paz Ahora va Ahora va Amor Sí señor Son dos falsísimas Y después Tocó así lo llamo Son dos tiernos Hasta el toque de Jesús Mal Por siempre suyo Por siempre suyo No quiero ser Que se sepuda a mi verdad Y nunca yo me cansaré No De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin pagar Allí lo que me ha dicho Te amo Te amo de verdad Que eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Y aquel que le dio a mi vida Una son para Que eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Amor, amor, amor Amor, amor, amor Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo serán minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente excusa Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años voy crucificar Mi cuerpo escupido y ensamblante Llevé todas tus compas sobre mi costal Pairé ante la vida eterna como en realidad Y hoy soy quien preguntas, por ti no me escuchas Por ti no me mires, por ti no me abrazas La impupacía se clave ponente Y piensas que me amas Te has hecho mi puerta en tus razones Has cambiado mi memoria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme con un momento Te pasas por el tiempo hablando cosas más Si la televisión, las modas o la fan Has perdido la santidad que en ti ha brillado Sabes más de novenas que de mi pala Mi alamo es usarte, que amas es mi gloria Y en mi deducción quiere hacer tu boca Que cambies el mundo cada vez que irás Pues en tiempos la vuelta Se amó a ti Se amó a ti Pero una nueva vida que brinda dos puentes Tiene tu corazón volando la tristeza Hoy esas que ya tienes, esas dos maletas Te vas a inventar, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti El tiempo de despertar Y saberte lo puedes lograr Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad Y díguete al rostro de aquel Que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver en fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las diviedas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras El tiempo de despertar Y saberte lo puedes lograr Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad Y díguete al rostro de aquel Que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver en fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las diviedas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las diviedas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras Cuando oras Gracias por ver el video. Espera de un atardecer, flotando sobre un lago, viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. ¡Suscríbete! 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 Y compruebo la pureza del corazón Mi espíritu se aleja en un mar de la Te adoro a ti Te adoro a ti Y a venta a ti Delante de ti te adoraré Estrado al de ti Mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad te adoro a mi Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se aleja en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Delante de ti te adoraré Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti te adoraré Mi corazón te adoro a ti Mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar para adorar Para adorar y contemplar Para adorar y contemplar Pues santidad Te adoro a mi Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios hay pacto Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí Dios hay pacto Que guadas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios hay pacto Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Amor de mí En la intimidad Al arruido de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al veo tu santidad Estoy maravillado Al de ti Y tu amor Nunca más Nunca más seré igual Al salido Este San Vísimo Lugar Dios hay pacto Que guadas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Que guías mi destino Dios hay pacto Confío en tus promesas Rescanso en tus promesas Con tu gracia estoy Que guías mi destino Tengo una redención Por la sangre que descansa En tu altar Para unir La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con unión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios del Pajos Que guardas tus promesas Descanso en tu paz Que guías mi destino Dios del Pajos Confío en tus promesas Descanso en tu paz Por tu gracia estoy 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 en tu paz Y eres tú Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Y eres tú Y eres tú La única razón De mi adoración Oh Jesús Confío en ti Me has ayudado Tu salvación Me has regalado Hoy hay gozo en tu paz Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mimo en Jesús Y eres tú Y eres tú Y eres tú La única razón De mi adoración Juan Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Miro en Jesús Eres tú la única razón De mi adoración Juan Jesús Eres tú la única razón De mi adoración Juan Jesús Confío en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Y eres tú la única razón De mi adoración Juan Jesús Y eres tú Y eres tú la única razón De mi adoración Juan Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Vivo en Jesús Tú Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Dios Gracias Señor Porque a través de tu Espíritu Santo Le podemos adorar Señor Gracias Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu santo Espíritu en mí Para mí Es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor Porque eres Mi fortaleza Señor yo sé que contigo No temeré Al enemigo Las fuerzas tú me darás Señor Y seré Más que vencedor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Que un día yo tenía Más que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Para vivir Para vivir Yo necesito para ti Señor Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor Devuélveme por favor Yo necesito sentir Yo necesito sentir Tu presencia en mi tu presencia en mi vida Devuélveme por favor Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo en mí Es que si tu presencia Señor No hay razón No hay razón No hay razón No hay razón Para vivir Yo necesito a ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo en mi vida Es que sin tu presencia Señor No hay razón No hay razón Para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir No hay razón No hay razón Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Buscando respuestas Buscando respuestas En contestación Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Solo me fui Yo estaba entre la espada y la pared Rodeada de insomnio Sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste Pero una vez En obras tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Que es parte de aún el propósito Y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Oh, 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 oh Mucho mejor lo que vendrá Es parte de aún el propósito Y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Estuve aquí Estuve aquí Quebrantado Fuiste, oh, 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 oh Resucitaste Y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuánto amaste al mundo Cuánto te quiero atravesar Gloria, gloria Gloria, gloria a ti Gloria, gloria a lo alto Gloria, gloria a lo alto Gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Salgaré de ti Gloria, gloria a ti Quebrantado Fuiste, oh, Jesús Por mi rebelión Resucitaste Y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuánto amaste al mundo Cuánto te quiero agradecer Gloria, gloria a ti Gloria, gloria a lo alto Gloria, gloria a lo alto Gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Salgaré Gloria, gloria a lo alto Gloria, gloria a ti mi Cristo 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 Amén. 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 Eres un celo y cual siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Única razón de mi adoración, eres yo mi Jesús Único motivo para vivir, eres yo mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todo, poderoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Me muero lentamente, día a día No logro ver lo que me brinda A cambio del amor recibo es vida No hay estrella, todo es fantasía Sé que tus ánimas son más que lluvia Tu aliento moja mierda como niño Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus almas Como abogad mi alma No importa que las horas se levanten claras Y que el sol salga por donde salga Tranquilá, que siempre lo gritaré en el cielo Si no piensas aquí estoy sincero Mi alma está llena Como abogad mi alma Y no hay mucho más Cuando muestras hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida En milas falsas de robo Todo paría Que vuelva a tu vida Y todo veo la mía No importa Que las horas se levanten largas Y que el sol salga por donde salga Que siempre lo gritaré en el cielo Si propiezas hay que estar sincero Mi alma está ahí con la piel Como a ella, pero hay mucho más Mi forma fuerte que si no sé Vuelve a su gusto de Aunque permanecer No importa que las horas se levanten largas Y que el sol salga por donde salga Me quiero Y siempre lo gritaré en el cielo Si propiezas hay que estar sincero Mi alma está herido No importa que las horas se levanten largas Y que el sol salga por donde salga No importa que las horas se levanten largas Tu amor no se compara, tu amor a plenitud, me llena y me acapara, no sé su magnitud, no sé yo, no mi tú, no tengo esa actitud, pero mi actitud será de la actitud. Amor, 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 sé que es grande, grande, oh, como, amor, sé que es grande, oh, grande, no hay nadie como tú, nadie como tú. Amor, amor, sé que es grande, oh, sé que es grande, oh, grande, oh, envía, no hay nadie como tú, no sé yo, no hay nadie como tú. Amor, amor, sé que es grande, oh, nada, no hay nadie como tú. Tu amor no se compara, tu amor a plenitud Me llena y me acapará, no sé su magnitud No sé mucho, no mi tú, no tengo esa actitud Pero mi actitud será de la que tú Tantos, como, 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 yo que es donde Cándo, oh, como, 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 yo que es donde Oh, donde, no hay nadie como tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.